Hola, en este video corto les voy a enseñar a hacer barniz casero. Necesitamos un frasco con tapa, alcohol etílico, silicón frío, un vasito para medir y algo para mezclar. Vamos a comenzar vertiendo el silicón en nuestro topercito y vamos a marcar cuánto le pusimos. Lo vaciamos en nuestro frasco y ponemos la misma cantidad de alcohol. Vaciamos un poco en nuestro frasco y mezclamos. Le ponemos el resto del alcohol y seguimos mezclando. Una vez nos quede así, va a tener muchas burbujitas, entonces lo vamos a dejar reposar durante dos horas. Y listo, así de fácil es como quedaría.